queridos amigos del ático dos puntos mientras en españa el yerno del rey felipe sexto iñaki urdangarín prepara la maleta para ingresar en una institución penitenciaria la cosa está envuelta eso sí en muchísimo secretismo por petición de la propia familia del vasco y ya de paso insistimos en que hay familiares de ñaki que están completamente indignados con zarzuela y que ana urdangarín hermana de ñaki llegó a comentar que si su padre viviese que maría zarzuela pues resulta que los monarcas felipe sexto y leticia están a miles de kilómetros en new orleans y creemos que hoy están en san antonio texas aprovecho para saludar a los seguidores estadounidenses que ven el ático gracias por ver estos vídeos saluditos a todos y bien pues al margen de las cuestiones del tricentenario y la vinculación de estas primeras colonias hispanas en el continente americano norte con españa sur para los estadounidenses a nosotros lo que nos gusta es criticar o porterizar un poco o mucho a la reina leticia aunque reconozco que me gusta verle llevar colores brillantes fuertes vamos yo es que soy de colores brillantes y fuertes no lo puedo evitar y queridos amigos se ha llevado en su joyero el enigemático anillo verde al que no podemos dedicar un especial vídeo porque es eso un auténtico enigma como la piedra filosofal tal es el misterio que rodea a este anillo queridos amigos que suele ponerse en el dedo anular que luego me equivoco de dedo que tenemos que contar aquí otro criptograma facilito eso sí que tiene que ver con el color verde y la adhesión o simpatía hacia el rey felipe sexto y dices pero bueno esto como es pues es que las siglas de la palabra verde 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 son el acrónimo de viva el rey de españa como lo ves que bonito es el amor y el color verde pues bueno tras esta anécdota que circula por los mentideros pues la reina desde luego elija el color que elija mostrar los brazos es también una de sus grandes bazas con este vestido rosa destaca su atlética figura de cintura para arriba y le queda muchísimo mejor la falda con vuelo al estilo años 50 o lady porque resalta su delgada silueta estaba correcta en el largo de falda y los zapatos rosas envolvados o palo más subidos de tono que el rosa nude estaban bien elegidos junto con una cartera de mano del mismo tono y es que en realidad queridos amigos esto no da para más de momento by the moment así que nos vemos el próximo vídeo saluditos a los eeuu y y y y y y y y y color verde pues bueno tras esta anécdota que circula por los mentideros pues la reina desde luego elija el color que elija mostrar los brazos es también una de sus grandes bazas con este vestido rosa destaca su atlética figura de cintura para arriba y le queda muchísimo mejor la falda con vuelo al estilo años 50 o lady porque resalta su delgada silueta estaba correcta en el largo de falda y los zapatos rosas envolvados o palo o más subidos de tono que el rosa nude estaban bien elegidos junto con una cartera de mano del mismo tono y es que en realidad y bien pues al margen de las cuestiones del tricentenario y la vinculación de estas primeras colonias hispanas en el continente americano norte con españa sur para los estadounidenses a nosotros lo que nos gusta es criticar o porterizar un poco o mucho a la reina leticia aunque reconozco que me gusta verle llevar colores brillantes fuertes vamos yo es que soy de colores brillantes y fuertes no lo puedo evitar y queridos amigos se ha llevado en su joyero el enigemático anillo verde al que no podemos dedicar un especial video porque es eso queridos amigos del ático dos puntos mientras en españa el yerno del rey felipe sexto y ñaqui urdangarín prepara la maleta para ingresar en una institución penitenciaria la cosa está envuelta eso sí en muchísimos secretísimos enigma como la piedra filosofal tal es el misterio que rodea a este anillo queridos amigos que suele ponerse en el dedo anular que luego me equivoco de dedo que tenemos que contar aquí otro criptograma facilito eso sí que tiene que ver con el color verde y la adhesión o simpatía hacia el rey felipe sexto y dices pero bueno y esto como es pues es que las siglas de la palabra verde v e r d e son el acrónimo de viva el rey de españa como lo ves que bonito es el amor y el cosmo por petición de la propia familia del vasco y ya de paso insistimos en que hay familiares de ñaki que están completamente indignados con zarzuela y que ana urdangarín hermana de ñaki llegó a comentar que si su padre viviese que maría zarzuela pues resulta que los monarcas felipe sexto y leticia están a miles de kilómetros en new orleans y creemos que hoy están en san antonio texas aprovecho para saludar a los seguidores estadounidenses que ven el ático gracias por ver estos vídeos saluditos a todos saluditos a todos saluditos a todos saluditos a todos